ya estaba planeado que no iba a enseñar ya ya y lecita y lecita y lecita y lecita ahorita les doy el abrazo porque este sí si este también puede dar no 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 sé cómo llegar con su papá no, Ericka no tiene señal su madre Ericka, mira Ericka aquí de su papá su papá no, ahí hicimos cucucha.com de su padre y su madre esto esto y esto todos ahhh 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 sí, vámonos sí, vámonos chichifatos todos ahí está ay mami yo no sé por qué les regalan mucho no entiendo qué es eso para intentar atravesar pesa entonces por si de rompe uno u otro, u otro, u otro, u otro, u otro, u otro y esperanza. ¿De dónde estuvieron? ¿De este local? ¿De reserva? De carra para la chatica. ¿Por qué no sabías? Pero nosotros nos hubiéramos puesto de acuerdo de color, no hemos traído el color. El mismo color. Pues nada. ¿Vente? ¿Por qué? No, no nos estamos de acuerdo. De color no. No. A mí me gusta el caliente. Le encanta. Hasta ahora se enteró. ¿Y por qué las cortinas no fueron verdes? No, porque ya los muchachos todos tienen la cortina verde. Sí, ya tenían todos verdes. Porque a mí sí me gusta el verde y el naranja. Ese sí me gusta. Ese color es bonito. Los colores de los cien caballos. ¿Y qué hablaste también? ¿Qué? Ya no puedo. Me entré tú. Me entré tú. ¿Quién es el gaucho? 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 de su familia, de sus padres y que cuesta muchos años ven, ven, ven que salgan a las luces para que yo no vuelva por allá ya te las cogió las cogió ay mami, hoy tomamos jugo la piña la eché para la ensalada